Cuando sientas que estás triste, búscalo Cuando llores, cuando ríes, búscalo Y si tú cansado estás, esta vida sin control Solo dile, ven Señor y sálvame Cuando pienses que eres grande, búscalo Cuando pienses que eres fuerte, búscalo Solo pídele a Dios que abra más tu corazón Y el Señor derramará su bendición Él contigo está, Él contigo va En tu caminar Él brillará Él contigo está, Él contigo va En tu caminar Él brillará Cuando pienses que eres grande, búscalo Cuando pienses que eres fuerte, búscalo Solo pídele a Dios que abra más tu corazón Y el Señor derramará su bendición Él contigo está, Él contigo va En tu caminar Él brillará Él contigo está, Él contigo va En tu caminar Él brillará Él contigo está, Él contigo está Él contigo está, Él contigo va En tu caminar Él brillará Él contigo está, Él contigo va En tu caminar Él contigo está, 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 Él cont Gracias por ver el video